Bueno, poco, pues a ver, aquí te voy a pasar con un pequeño video para que veas cómo va el tema. Mira, bueno, este es el cable que te he comentado, le he medido, y son 6 metros de longitud lo que tiene. Como puedes ver, en un extremo lleva la típica clavija normal, Jack, y en el otro lleva la clavija esta, Switchcraft. Esta, bueno, va roscada a la del micrófono, y una vez que la tienes aquí ya, esto lo bueno que tiene es que no se te va a soltar accidentalmente, como puedes pasarte con un adaptador, por ejemplo, que metes la clavija Jack, un tiróncito de cable, y se te sale. Este lo tienes ahí. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer con el microcube. El tuyo no lo sé, este lo que tiene es, si ves ahí, un emulador de distinto de alta de amplificadores. Lógicamente el de acústico va a ser demasiado limpio. Te voy a probar un poco con el JC Clean este, el Black Panel y el Brick Combo. Más de aquí, estos ya son de alta ganancia, yo pienso que va a ser demasiado. Pero bueno, con estos tres, creo que algo podremos conseguir. Vamos a ver, el primero de ellos, el JC Clean, más limpito. Vamos a darle un poco más de ganancia, para que se ature un poquito. Estoy tocando con una Marine Band Deluxe en A. Vamos a darle un poco más de mal ganancia. A ver. Vamos a darle un poco más de mal ganancia. Vamos a darle un poco más de mal ganancia. Incluso, aquí el acoplar esté muy pegado al ampli. Esto más o menos, con el JC Clean. Vamos a poner el Black Panel, es un poco más oscuro. un poco más de ganancia, un poco más de volumen a ver si no acopla bajar un poco graves este me gusta un poco menos igual vamos a poner esto es cogerle un poco de cario a los controles y como yo este lo uso con la armónica, apenas lo he usado nunca, lo uso más bien para los 4 ratos que he puesto con la guitarra pues no, tengo muy pillado el tema para la armónica este sí, el Blitz Combo, este ya es más saturadito igual hay que bajar incluso un poco más la ganancia este ya es sucia un poco más un poco más bueno eso está un poco grave, vamos a quitarlo un poco grave y quieto un poco grave con este, mola más eh claro este es muy chiquitín también el tubo más grande supongo que dará sonido con más cuerpo más graves, saturará más incluso por este altavoz del pobre es lo que es, pequeñín pero bueno ya ves que se puede tocar tanto un poco más limpio pero aún así yo creo que tiene cuerpo el primero que hemos probado jcclean a mí por lo menos sí me gusta el segundo me ha gustado algo menos este sí me gusta este es en plan más más sonido chicago más blusero este me ha molado más y es que ya no sé probarte los otros que para mí que van a ser demasiado voy a quitarle la de ganancia vamos a bajar otro pulmón de ganancia a ver ah pues bueno igual tal vez se puede vamos a dar un poquito a delay a ver vamos a bajar otro pulmón de ganancia bajándole otro pulmón de ganancia me ha molado pues nada Paco chicos estoy justo encima de la vestuaria que hay pues esto es lo que hay yo creo que hombre con el tuyo no va a sonar evidentemente como un valvular ya sabemos que cada cosa lo que es pero bueno a mí los Roland particularmente parecen unos amplificadores muy versátiles y que dan da un sonido muy logrado vamos que sí vamos que yo pienso que que le va a sacar partido bueno pues esto es lo que te puedo contar venga Paco un saludo a un poco entonces ¿爸 lo que applause? pues se nos va a tomar la vuelta